Estamos a 15 días para el arranque del nuevo curso escolar y llegará marcado por la eliminación de las medidas anticoronavirus. Los niños volverán a las aulas sin mascarilla, ya no habrá ratio en las clases o entradas y salidas escalonadas. Las familias acogen la decisión positivamente, aunque les preocupa el aumento del número de alumnos por clase, perjudicando, dicen, a la detección de las necesidades específicas de cada estudiante. Buenas tardes, ¿qué tal? Una vuelta al cole más cara, con libros más caros y que además se están retrasando por el periodo de adaptación y los cambios a los nuevos contenidos. La nueva ley de educación, la LOMLOE, entrará en vigor en septiembre en los cursos impares, pero lo hará con el currículum aún emborrado. Y el medio año que se ha cumplido ya de invasión rusa en Ucrania sigue dejando muestras de solidaridad por todo el mundo. También en León, ayer la asociación ALU reunió en botines a residentes y refugiados en un acto con música y llamamientos a la paz y a mantener la ayuda a Ucrania. Y en la vista de italiano, Alessandro Varico presume ya de premio Leteo. Lo recibió ayer, un premio que reconoce la modernidad de sus obras, que abraza también la innovación sin perder el respeto a las tradiciones. Le ha valido este reconocimiento en tierras leonesas. El Leteo se ha convertido ya en referencia internacional para editoriales, medios especializados y lectores de todo el mundo. Y en deportes, la Copa Castilla y León este fin de semana va a ser la última prueba para el Ademar antes de que arranque la Liga. Los de Manolo Cadenas se enfrentarán en semifinales al Balón Manonava. Ayer, por cierto, fácil victoria ante el Burgos en el amistoso disputado en el Palacio de los Deportes. Y en cuanto al tiempo, después de las tormentas eléctricas que se vivieron anoche en diferentes puntos de la provincia, hoy las máximas estarán por encima de los 27 grados y mañana pocos cambios. Habrá de nuevo intervalos nubosos, no se descartan algunas precipitaciones débiles, máximas que alcanzarán los 32 grados. Es jueves, es 25 de agosto. Las medidas de prevención de coronavirus desaparecen. Este nuevo curso en los centros educativos. Aunque todavía no hay un protocolo definitivo de la Junta, las familias reciben la decisión de forma positiva. Eso sí, les preocupa el fin, por ejemplo, de la reducción del número de alumnos por aula. El nuevo curso vendrá marcado por el fin de las medidas de coronavirus. Al no haber ya un protocolo COVID como el que había, tendremos que actuar como si fuese otra enfermedad. Creemos que será que estén sin mascarillas, que ya la ratio vuelve a ser la normal, ya no habrá más clases en los colegios. Aunque la Junta aún no ha establecido un protocolo definitivo. No hay ningún protocolo oficial todavía que nos garantice al 100% qué es lo que va a haber. Todo esto se ha ido diluyendo poco a poco y las medidas de prevención que se deberían haber aplicado en las diferentes olas no se han aplicado como se tenían que haber hecho. Preocupa sobre todo el aumento del número de alumnos por aula, que perjudica la detección de las necesidades específicas de cada estudiante. Se ha visto durante estos dos cursos que la disminución de ratios para que no hubiese mucha gente y por lo tanto evitar el contagio ha provocado medidas muy, muy, muy positivas en el ámbito docente, sobre todo en el tratamiento individualizado del alumnado. Aunque también aportará cosas positivas. Poder jugar otra vez todos juntos en el patio cuando solamente podían jugar con los de su clase. Una vuelta al cole que este año es también una vuelta a la normalidad. A esa incertidumbre por el protocolo COVID se suman también los retos de la nueva ley de educación. La llegada de los libros de texto a 15 días para que arranquen las clases se están retrasando y los profesores preparan el currículo con los borradores de la ley anterior. La mayor preocupación y lo peor para las familias, afrontar el aumento de precios del material docente. La nueva ley de educación, LOMLOE, entrará en vigor este septiembre en los cursos impares, pero lo hará con el currículum aún en borrador. Después cuando sacó el ministerio el real decreto no les ha dado la gana ser diligentes, planificadores, rápidos a la hora de sacar sus decretos. Con lo cual nos encontramos con que ahora mismo el profesorado de las familias no tenemos decreto, no tenemos currículo, sabemos qué borrador de currículo hay. Esto dificulta mucho la labor previa de profesores y editores que han de cambiar los libros de texto para adaptarse a la normativa. Todo el trabajo administrativo que hay que hacer, programaciones, trabajos de planificación, más el trabajo que tienen que hacer las editoriales, pues no se puede hacer con seguridad. La situación se agrava por la compra de nuevos libros de texto, un curso en que la inflación supera el 10%. Hablaban de que iban a subir un 40% el gasto. Por ello buscan alternativas. Sí que es verdad que con las ayudas del releo, otras ayudas que fomentan ampas tanto de los colegios como de los institutos, es más fácil afrontar ese gasto porque te prestan los libros teniéndolos luego que devolver. Fórmulas para que la educación sea accesible a todos en las mejores condiciones posibles. Cambiamos de asunto seis meses y un día la guerra de Ucrania sigue dejando heridas. Se cumplía ayer el medio año coincidiendo con el Día de la Independencia del País, una celebración que ha tenido que dispersarse por todo el mundo ante la amenaza de bombardeos. En León, la asociación Alud reunió a residentes y refugiados en un acto con música y con llamamientos a la paz y a mantener la ayuda a Ucrania. Un acto de este tipo sería impensable en Kiev o en cualquier ciudad de Ucrania. La amenaza de bombardeos hace impensables reuniones que ensalcen la patria. Por eso recuerdan que hace 31 años acariciaban la independencia. Somos un país independiente que nos queda solo vivir y mejorar nuestro país. Pero hoy en día encontramos necesidad otra vez luchar por ello. Sin embargo, la invasión rusa amenaza ahora esa libertad. Llevan seis meses sufriendo las consecuencias. Que seguimos necesitando ayuda. También agradecer a gran ayuda que recibimos de Mundo, de España, de León, de provincia de León. Por eso trasladan a ciudades de todo el mundo esta conmemoración. En León ha sonado música ucraniana. Se ha leído un comunicado que clama paz y libertad para el pueblo ucraniano. Y estrecha lazos con la acogida en la provincia. La concentración por homenaje a esas personas que han muerto, que han herido, que han perdido sus casas. Aquí están presentes muchos ucranianos refugiados. El único pensamiento que tenía en su cabeza es salvar vida a su hijo. El único. Ya era consciente que se queda atrás de su casa, se queda atrás de su marido, que no puede salir del país. Pero por lo menos lo único que tenía para vivir es su hijo. Gracias. Fecha señalada, pero que por desgracia es solo un punto. Y aparte, seis meses de guerra que no terminan aún. El pueblo ucraniano, eso sí, intenta mantener la esperanza a pesar de la erosión del tiempo. Las tormentas eléctricas de las últimas horas han provocado varios incendios en el Biarzo. Dos en Toreno, en la pedanía de Bellar de las Travesías y en Vega de Espinareda, donde azó la mano del hombre. Se considera ese intencionado. Afectaba a una masa arbolada de pino y castaños, aunque la aparición de lluvias facilitaba su control. Además, se han reproducido los incendios de Boca de Huérgano, que se aproxima a las dos hectáreas quemadas. Y del Teleno, que ya está controlado, pero se sigue trabajando en su extinción. La otra consecuencia de esas tormentas es el granizo, que ha dañado de una forma importante la cosecha de fruta en la comarca del Biarzo. En la variedad de pera Conferencia, que va a empezar a recolectarse a partir del lunes, aunque habrá que esperar a la valoración total de los daños, porque la tormenta no afectó de igual forma a toda la zona productiva, hay plantaciones importantes que suman un 90% de daños. José y Clara recorren las 4,7 hectáreas de pera Conferencia que tienen en el término municipal de Cacabelos, uno de los más afectados por el granizo. Yo creo que fue una súper tormenta, porque nos pasó tres veces. Granizo de diámetro de 5 centímetros, yo no recuerdo una cosa igual. Y a cada paso que dan, observan los daños causados por el pedrisco. Entonces le dio por todas las caras, le pegó por aquí, le pegó por aquí, le pegó por este lado. La calidad estaba, pero nos hemos quedado tirados a dos días de recolección. En una primera valoración ya estiman lo que han perdido. Y yo creo que hay un 90% del fruto tocado. Y los problemas no terminan ahí, la recogida de lo que puedan salvar será extraordinariamente compleja. La mano de obra va a ser el doble, porque vamos a tener que escoger todo el fruto, mirarlo uno por uno. Problemas que no terminan, porque la meteorología de los próximos días es la mejor para el desarrollo del fuego bacteriano. Entonces ya no es lo que hemos perdido este año, sino mucha planta que se va a ir al traste también. En esta finca el desastre es completo y los productores están desolados, porque a las batallas pendientes tendrán que sumar la que mantendrán con AgroSeguro para intentar rentabilizar al máximo la póliza. Y nos dejamos al sector primario. El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado una dotación de 4 millones de euros para la modernización del regadío de la comunidad de regantes presa de la tierra. Y esto cuando la Confederación Hidrográfica del Duero ha advertido que las circunstancias climatológicas de extrema sequía pueden provocar que algunas comunidades de regantes, especialmente las menos modernizadas, tengan dificultades para culminar esta campaña. El organismo trabaja para extender la campaña de riego al máximo en todos los sistemas de la cuenca, en el Esla, Valderrey y Porma. Están lejos de agotar la dotación establecida y las previsiones son que la campaña se puede extender hasta el final de septiembre. Sin embargo, las comunidades que dependen de barrios de Luna ya han superado el 80% la dotación asignada. Ayer recordábamos el octavo aniversario del accidente del Greime en el pico La Polinosa, en el que fallecieron tres agentes. Precisamente, los rescates en Castilla y León han crecido un 20% desde 2019. El Grupo Especializado de Salvamento de la Comunidad, el que atiende las llamadas del 112, la presencia de turistas en el campo y en la montaña, dicen que provoca un crecimiento de los avisos en verano. Todo comienza con la primera reunión de la mañana. Hay algún aviso ya que nosotros tengamos que ir preparando el vuelo. Se revisa la situación meteorológica. Y vemos si hay tormentas, el viento, si hay nubes, si llueve, si hay exceso de calor también, que también nos influye. Que se suma a diferentes factores que pueden condicionar el rescate. No es lo mismo hacer una intervención con nieve, hacer una intervención en una pared de escalada, hacer una intervención en un río. Y una vez entra la primera llamada... El porcentaje mayor de aviso lo tenemos a partir de mediodía. La gente sale por la mañana a hacer actividad y es al final de su jornada deportiva o de su jornada de ocio cuando puede tener algún problema. En un margen de 4 a 6 minutos, el equipo está listo para despegar. Como pueden observar, en lo que llevamos de 2022, han aumentado el número de rescates llegando a 70 intervenciones, un 20% más que en el año 2019. Antes de la pandemia. Por eso, aunque es difícil prevenir un accidente, sí nos recuerdan algunas recomendaciones. Que consulte la Meteo. Que deje dicho en su casa o algún familiar, algún amigo, dónde va. Que lleve el móvil con batería suficiente por si necesita ayuda, que pueda llamar al 112. Que vaya con la ropa y con el calzado adecuado. Para evitar cualquier incidente. Este día nos deja otros asuntos que repasamos a continuación en formato breve. La Delegación Territorial de la Junta ha elaborado un informe para analizar las ayudas que pueden habilitarse para minimizar el impacto del incendio de Boca de Huérgano, entre otras, para alimentación de ganado o arreglo de infraestructuras afectadas. El alcalde del municipio y los pedanios de las juntas vecinales trasladaron ayer a la delegada territorial las consecuencias del incendio que calcinaba hace unos días más de 1.000 hectáreas del Parque Regional de Riaño-Mampodre. La Cámara de Comercio de León colaborará con la Junta Mayor de la Semana Santa para impulsar el Encuentro Nacional de Cofradías que se celebra en septiembre y que ya está cogiendo forma. La Cámara quiere aprovechar esta cita para atraer turismo y promocionar el comercio y la hostelería locales. Será un importante escaparate con la llegada de decenas de visitantes de distintas provincias y que tendrá lugar entre el 22 y el 25 de septiembre. Los radares fijos de la provincia pusieron casi 45.000 multas en el último año. La cifra es el doble que la registrada en 2019. El exceso de velocidad es la principal causa de multas con diferencia seguida de conducir sin cinturón de seguridad o sin carné de conducir. Son datos del estudio de automovilistas europeos asociados del que se hace eco el diario de León y que refleja también casi 900 casos de alcoholemia. Conocemos ya la ubicación del radar móvil de la Policía Local de León para las próximas horas. El radar móvil de la Policía Local de León estará ubicado a lo largo de esta tarde en el Paseo de Salamanca, en José María Suárez González, en Fernández Ladreda, en la Avenida Peregrinos y en la calle Los Aluches. Una pausa y enseguida hablamos de deporte de la de mar que se enfrenta este fin de semana al balonmano Nava en la Copa de Castilla y León. Bioleón, te avanza los deportes. Última prueba para la de mar antes del inicio liguero. Se va a enfrentar al balonmano Nava en la semifinal de la Copa de Castilla y León que va a tener lugar este fin de semana en tierras burgalesas. Precisamente el Burgos fue el rival ayer en el amistoso disputado en el Palacio con victoria cómoda para los de cadenas. A una semana de comenzar la Liga Sobal visitando al Guadalajara, el Ademar tendrá este fin de semana sus últimos partidos de preparación y además con un título en juego, la Copa de Castilla y León. El conjunto leonés ha salido vencedor en las cuatro ediciones anteriores y vuelve a ser favorito para repetir. Bueno, pues con mucha ilusión, ¿no? Al final es un torneo que es la quinta edición que le hemos ganado las cuatro anteriores ediciones y las que nos gusta, nos motiva porque, bueno, es el paso previo al inicio de la Liga, ese fin de semana ya de estar en capilla y, bueno, yo creo que coger sensaciones de cara al partido de Guadalajara y, bueno, no hay mejor sensación que ganar un trofeo. En caso de superar la semifinal ante Nava, el Ademar se verá en la final con Valladolid o Burgos. Precisamente el conjunto burgalés fue ayer el rival en el amistoso disputado en el Palacio con victoria de Marista por 43 a 31. Bien en ataque, pero todavía queda mucho por mejorar en defensa. Bueno, al final es lo que más cuesta ajustar, ¿no?, la defensa, porque sobre todo en la Liga Española el juego táctico de los equipos pues te hace cometer muchos errores, siempre van buscando esos cambios de oponente, esos desajustes defensivos, que, bueno, falta mucho trabajo por delante y es lo bueno, ¿no?, que el margen de mejora del equipo es muy alto y las situaciones son buenas. A todo esto, el club anunciará en breve el fichaje del portero iraní Saeed que jugará en el Ademar como cedido hasta el mes de enero. Y con muchas ganas de empezar la temporada se ha presentado esta mañana al guipuzcuano Joseba Muguruza, es el nuevo jugador de la cultural, el polivalente futbolista de 28 años que puede actuar de extremo o del lateral. Llega a la cultural avalado por el director deportivo José Manzanera, con quien ya coincidió en las filas del Sabadell. Formado en la cantera de la Real Sociedad, Muguruza confía en poder hacer algo importante en la temporada del centenario. El equipo, dice, está preparado para la primera jornada este domingo en casa ante el Badajoz. Pues bien, la verdad que con muchas ganas, ¿no? Es verdad que para mí la pretemporada ha sido corta aquí, pero bueno, la verdad que que empiece la temporada siempre está ahí el gusanillo y que cuanto antes se empiece es mejor para el cuerpo. Siempre es bueno tener esa base de pretemporada, pero bueno, que al final nosotros cuando más disfrutamos es compitiendo cuando toca. Neumáticos Kilómetro Cero les ofrece la información del tiempo. La jornada de mañana viernes llegará marcada en lo meteorológico por intervalos nubosos en el norte montañoso donde no se descartan de nuevo precipitaciones débiles en el resto, pocas nubes y probabilidad de brumas y bancos de niebla a primeras horas en las zonas de montaña y en cuanto a las temperaturas las mínimas en descenso caerán a valores las más frescas de 9 grados las máximas superarán los 32 los vientos del nordeste o norte o variables. ¡Gracias! ¡Gracias! El escritor italiano Alessandro Barico es el flamante nuevo premio Leteo lo recibió ayer en el Auditorio Ciudad de León Rafael Sarabe, director del Festival Palabra destacó en el discurso de apertura la modernidad del autor de Seda y de Novecento que abraza la innovación sin perder respeto a las tradiciones también la importancia creciente del propio premio Leteo que se ha convertido en referencia internacional para editoriales, medios especializados y lectores de todo el planeta la entrega se acompañó con la actuación del dúo Ecos que interpretó tres canciones relacionadas con la obra de Barico y este verano está siendo el más parecido a aquellos que vivimos en los años previos a la pandemia de COVID uno de los ejemplos lo encontramos en la recuperación de las verbenas y los espectáculos en las fiestas de los pueblos el sector de las orquestas y las discotecas móviles recupera la sonrisa las plazas de los pueblos este verano están así, abarrotadas las fiestas han vuelto y lo han hecho con la misma fuerza que antes de la pandemia y las empresas de espectáculos han recuperado nivel de trabajo y de ingresos hemos aumentado prácticamente un 70% un 80% la actividad que hemos llevado otros años en comparación a 2020 su actividad ha crecido un 120% las peticiones para este verano han sido las clásicas pinchables como discotecas móviles y orquestas y demás eventos es así el plato fuerte de esta campaña que para el sector se encuentra ahora mismo en su Ecuador ha sido el de las orquestas, muy por encima de los espectáculos infantiles, tributos musicales o discomóviles evidentemente los precios de las orquestas han tenido que subir de las orquestas y de cualquier espectáculo en concreto hasta un 20% más, además este año los ayuntamientos han sido más previsores San Leonardo, el Burgo de Osma, Olvega, Agreda no pueden quedarse sin orquestas y muchos han reservado la suya con meses de antelación buen balance del sector que todavía prevé cifras positivas de cara a las fiestas que se celebran en septiembre y con acento portugués nos vamos a despedir hoy con una propuesta artística en la Fundación Cerezales Antonino Isinia del artista Fernanda Fragateiro en bruto relasó Escomoventes, es la nueva propuesta compuesta por unas instalaciones de madera y varias de las cajas de su proyecto Materials Lab la artista trabaja desde la tridimensionalidad y la tensión entre la arquitectura y la escultura potenciando la relación con cada lugar invitando al espectador a situarse en lo performativo Con esta exposición en la Fundación Cerezales nos despedimos ya saben, continúa toda la información en Castilla y León Televisión que pasen felices tardes, esperamos mañana, adiós y recién contactado por la compañía de la noticia en inglés y lea y supены Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.